Porque donde hay dos o más en su nombre, ahí está el Señor. Y aquí hay más dedos y no me cabe la menor duda. Porque si hemos venido con corazones dispuestos, si hemos venido con acción de gratitud, es momento y el Señor hará algo poderoso en este lugar. Porque si tú has estado en este lugar, en esta mañana, es porque el Señor lo ha destinado desde el principio. Es porque un propósito grande tiene el Señor para ti y para mí. Para con su iglesia. Porque nos hemos reunido en unión. Nos hemos reunido a exaltar y alabar el nombre del Señor. Y cuando le damos el primado a Dios, cuando nos olvidamos de nuestras acciones y de lo que nosotros podemos lograr, cuando nosotros pensamos y comenzamos a decir, esto es por el Señor y no por mí. Estos son por las fuerzas del Señor y no por las mías. Estos no son por mis capacidades. Porque mientras tengamos al Señor fuera de la ecuación, la acción será hueca y vacía. Tenemos que tener eso en mente. Si nosotros salimos, pero sin la dirección del Señor, la acción que se tomará será hueca y vacía. Y suena fuerte, suena fuerte. Pero hoy estamos reunidos aquí para que el Señor nos capacite. Para que el Señor nos encamine. Para que el Señor nos dirija por el camino al cual ha trazado desde el principio de la eternidad. Hoy tú y yo estamos dispuestos a alabar al Señor. Hoy le damos el primado al Señor. Olvidando todo protocolo. Olvidando toda acción humana. Olvidando toda capacidad humana. Y comenzamos a creer. Y comenzamos a confiar. Que si el Señor nos llamó, el Señor nos va a capacitar. Oh Gloria a Dios. Señor Dios Todopoderoso. Levantamos nuestras manos hacia ti Señor. Con acción de gratitud. Porque reconocemos que son por tus fuerzas Señor. Y no por las de nosotros. Porque en momentos que nosotros nos tengamos que esconder. Para que tú seas exaltado Señor. Porque las acciones y las obras que se realizan. Son solamente para ti. Y no para la capacidad de nosotros. No para la gloria de nosotros. Sino para glorificarte únicamente a ti. Porque si estamos hoy de pie aquí. Es porque tú lo has destinado. Es porque tú lo has escrito. Es porque tú nos has sostenido. Es porque tú misericordia. Nos lleva cada mañana. Es porque tú misericordia. Nos da nueva fuerza para seguir adelante. Oh Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú glorificándote. Oh Dios Todopoderoso. Que seas tú moviéndote. Que no sean nuestras palabras. Sino que sean tú palabras. Palabra de cambio. Palabra de quebranto. Palabra de restauración. Palabra de confrontamiento. Palabra que cambia el corazón. Oh Espíritu Santo. Te entregamos hacia ti este culto Señor. Porque es para la gloria tuya Padre. En el nombre poderoso del Señor. Amén y Amén. El coronador ha sido con nosotros. Amén y Amén y Amén. Amén y Amén. Eres nuestra esperanza. Eres Dios en la oscuridad. Eres paz alcanzado. Eres Dios. No, no hay otro como tú. No, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas nos harán este pueblo. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tu eres Rey de este pueblo. Tu eres Rey de este pueblo. Eres Dios en esta ciudad. El Señor de esta nación. Eres Dios Tú eres tu ex de confianza Eres tu ser la suminidad Eres paz alcanzado Eres Dios No hay otro como tú No hay otro como tú Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará No hay otro como tú 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 Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará Amén. Y reconocemos que hay necesidad del Señor. Amén. Nosotros tenemos el privilegio que ya lo conocemos, que ya sentimos, hemos sentido su rica presencia. Y tenemos ese fervor en nosotros de cómo se siente la presencia del Señor. Ahora nos toca ir a compartir eso. Me fascina por el culto misionero. El Señor nos ha llamado a todos a ser discípulos. Amén. Amén. Y eso conlleva a todo nuestro ser, que nosotros desde la mañana nos levantemos y nos despojemos de nuestro ser. Y digamos, Señor, reconozco que todos necesitan de ese amor que nunca falla. Así que envíame a mí. Estoy dispuesto. Aquí estoy, Maestro. Enme aquí. Amén. 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 Cantemos esta alabanza. Aleluya. Como se necesita amor que nunca falla. Tu gracia y compasión, tu voz necesita perdón y esperanza. Y un Dios que salva. Y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar y Dios puede salvar. Por siempre. Por siempre, autor de salvación. Jesús, la muerte venció. Jesús, la muerte venció. Él, la muerte venció. Él, la muerte venció. Él, la muerte venció. ¡Gracias! 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 En la tierra Tú nos mirarás Cantamos Por la gloria De tu valenza Jesús En la tierra Tú nos mirarás ¡Cantamos por la gloria de tu mando estar! ¡Sincer! 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 ¡Cantamos por la gloria de tu mando estar! ¡Sincer! 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 condición. Reconocemos, mi Dios, que tú eres Dios, que tú eres Rey de Reyes, Padre, Señor de señores, y que un día tú diste tu vida en la cruz por nosotros, Señor. Te sacrificaste por nuestras enfermedades, te presentamos los enfermos, mi Dios, entendiendo, mi Cristo, que tú puedes hacer un milagro hoy en todos ellos, Señor. Señor, aumenta su fe, mi Dios, para que ellos puedan creer en ti, y que en nuestra oración, Señor, que oremos, que oremos, Señor, nos mantengamos orando para tener una pronta contestación. Sabemos, mi Dios, que tú en ocasiones prolongas tu respuesta, mi Dios, pero eso no quiere decir que no nos vas a contestar, porque sabemos, mi Dios, que tú siempre te mantienes al lado de cada uno de nosotros, mi Dios. Dios, le damos gracias por todo, tantas cosas, Señor, que no somos merecedores. Gracias, Señor, y bendice, Dios mío, a todos los enfermos que aquí no han podido llegar hoy a tu templo. Pero sabemos, Señor, que algún día ellos podrán testificar, también por tu palabra, Señor, que fue leída, mi Cristo, que en ella, Dios, tenemos paz, gozo, Señor, que a través de ella sabemos el camino correcto que hemos de seguir. Oh, mi Dios, gracias, Señor, y permite que este culto, mi Dios, Señor, salgamos todos edificados, como salimos los otros días anteriores, y el jueves, Señor, que de verdad sentimos tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, gracias, mi Cristo, todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y así seguimos la participación del culto con un himno dramatizado. Gloria a Dios, que la alabanza no cese. Te adoramos. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Te adoramos. ¿Hay alguien aquí en Puebla así grande? Levátense las naciones, gloria y honra al rey Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al rey Y esperen el rey, clamen al rey y conozcan ayer Es amor, justicia y verdad Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy Las naciones conozcan su gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Vátense las naciones, gloria y honra al rey Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al rey Y esperen el rey, clamen al rey y conozcan ayer Es amor, justicia y verdad Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Calle delante de Dios Calle delante de Él, toda la tierra Humíllese ante el Señor y su gran poder Calle delante de Él, toda la tierra Humíllese ante el Señor y su gran poder Calle delante de Él, calle delante de Él, toda la tierra Humíllese, humíllese, humíllese ante el Señor y su gran poder Dile una vez más Calle delante de Él, calle delante de Él, toda la tierra Calle delante de Él, calle delante de Él, todas la tierra Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Vamos a escuchar el clamor de las naciones Hablan de las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Y no te guarden tu gloria, tú eres Dios Esas son las naciones árabes El que acaba de orar Denle gloria a Dios Aleluya Las naciones Oh Dios Ten misericórdia Senhor das nações Ten misericórdia das nações ó Senhor Porque nós viemos confiadamente ao trono da Tua graça ó Senhor Ten misericórdia do Teu povo E socorre Senhor a esse povo que busca o Teu nome Que busca a Tua presença Que busca o Teu Espírito Santo Que busca a Tua unção Senhor Tenha socorro Senhor Manda socorro Senhor Para todos aqueles que não conhecem o Teu nome Que não conhecem a Tua graça Que não conhecem o Teu amor Que não conhecem ó Senhor A Tua graça amor e misericórdia Oh em Tua justiça Senhor Na Tua justiça meu Deus Tenha misericórdia de nós Clamamos Clamamos E clamamos No nome santo de Jesus Aleluia Amém As nações Que fala portugues Aplauda ao Senhor As nações Irmãs 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 Aplauda ao Senhor Deus Lai Aplauda ao Senhor Amém Aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor Aleluia Amém Amém Lewis Las Naciones Proclamen meisten King Las naciones conozcan tu gloria Levante su voz Las naciones conozcan tu gloria Tú eres Dios Calle delante de Él Toda la tierra Humíllese ante el Señor Su gran amor Míralo conmigo, Calle delante de Él Calle delante de Él Toda la tierra Humíllese ante el Señor Su gran amor Calle delante de Él Calle delante de Él Toda la tierra Humíllese ante el Señor Y su gran poder Amén 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 Gloria a Dios, gloria a Dios Y proclamamos que las naciones son para Cristo Y proclamamos que las almas que no han sido encontradas serán encontradas Y el reino de Dios será engrandecido, gloria a Dios Nada voy a pedirle al hermano Misael Vázquez con la presentación de las visitas Gloria a tu nombre Jesús, aleluya Gloria a tu nombre Jesús, aleluya Cuántos proclaman, aleluya, cuántos oran, aleluya, cada día por esas naciones maravillosas Precioso himno, aleluya, felicitamos a la sociedad de jóvenes y niños que estuvo ahí junto Para darles esa bienvenida hermosa Vamos a presentar ahora las visitas Y cuando mencione su nombre se puede levantar su mano Nelly Colón Sepúlveda Nelly Colón Sepúlveda, Dios te bendiga mucho Van a Nelly M. Ajoyo Colón Dios te bendiga mucho Eliud Pagán Dios te bendiga mucho Aquí le pusieron Manuel Clemente Dios te bendiga Manuel Clemente Junio, ese es el nieto, ¿verdad? Dios te bendiga Dios te bendiga mucho Karen Reynosa Dios te bendiga mucho Cristian Tirado Falta arriba también, una familia completa Dios te bendiga mucho Y Camila Tirado Dios te bendiga Una familia completa que nos ha venido a visitar En esta tarde Esperamos que se gocen del culto Y que si no tienen una iglesia donde congregarse Hagan esta su iglesia, aleluya Vamos a placer que el pastor Haga el saludo pastoral Y sígase gozando hermano De este jubileo Que estamos de fiesta, aleluya Muchas gracias hermano Misael Dios le bendiga a todos amados La bendición y las gracias de Dios abunden vuestros corazones Nos llena de mucha alegría poder encontrarnos aquí En la mañana de hoy Para compartir lo que es la clausura De nuestro gran jubileo Que ha sido, oígame Deseen ustedes un fuerte aplauso Algo exquisito Lleno de presencia del Señor Y bajo un ambiente de gloria Así que felicitamos a nuestra querida hermana Marixa A hermano Misael Y a toda la directiva Que han hecho lo posible Todo su esfuerzo Para que esta actividad nos marque Y podernos concienciar Sobre lo que es nuestro deber Y nuestra responsabilidad Dentro de las misiones En esta mañana me uno Para unirme a las palabras De reconocimiento de las visitas Que han sido debidamente mencionadas Gracias por estar con nosotros Haber escogido nuestra humilde casa Para acompañarnos Aquellos que nos ven a través de la internet También ese medio extraordinario Que ya estamos de nuevo al aire Tuvimos algunos inconvenientes Las semanas pasadas Pero gracias Y agradecemos de todo corazón A nuestro hermano Cándido Que prácticamente estuvo Todo el fin de semana inmerso Ya que habíamos tenido problemas Con la computadora Gracias a Wilma Que pudo identificarlo Es lo que tenemos Y con eso vamos trabajando Pero nada Dios Vamos a ver que nos trae En las navidades ¿Verdad? Vamos a ver Así que me gozo Ver a algunos otros hermanos Como nuestro hermano Clemente A su amada esposa Que habían tenido Algunos inconvenientes Con su vehículo Creo que le acompaña a su nieto Amén Un placer conocer a ese joven Gloria al Señor También Quiero aprovechar Para felicitar Y es que nuestro hermano Peña Y su amada esposa Julie En estos momentos Dios les ha bendecido Con la llegada De nieta Pónganse de pie Para que ustedes vean Quienes son ellos Para darle un fuerte aplauso A estos abuelos No sé si Damari Está por ahí Y Roberto También Pónganse de pie Que son ambos ¿Verdad? Pues los padres De sus respectivos hijos Que le han traído La bendición Del segundo nieto ¿Verdad? Para Bueno Acá son ¿Cuántos? Varios Varios Cuatro Pero acá este El rookie Los rookie ¿Verdad? Pues Roberto y Damari Con dos Así que nuestras felicidades Felicitaciones para ambos Ante la llegada saludable De su nieta Gloria al nombre del Señor Yo no sé si hay alguien aquí Que esté al lado suyo Que esté contento Mire Contento Que esté contento Veo por ahí Unos que estaban De vacaciones Los veo que llegaron Los veo contentos Orlando Dios te bendiga Amén Otros que estaban de crucero ¿Dónde están los de crucero? Bueno No levanten la mano Todos Amén Pero hoy en el altar También nos honra Con su presencia Más adelante Estar a cargo del mensaje Un amigo Un amigo de mi familia Un amigo personal Un ministro del Señor De De trayectoria Y es el compañero Y es el compañero Dionisio Acuña Él es nuestro pastor En la iglesia De Rolling Hills En Carolina Y también ocupa La posición De nuestro segundo vocal Del comité ejecutivo A nivel internacional Y hoy Él nos estará hablando Óigame De lo que él sabe hablar De lo que Le apasiona Las misiones Amén A él y a su amada esposa La misionera Nancy Pacheco De Acuña Gloria al nombre del Señor Bien amados Así que en esta hora Quiero dejar con ustedes Déjenme ver Que el pastor Está por aquí Medio perdidito A nuestra presidenta Nuestra hermana Maritza Burgo Óigame Yo nunca había visto Una presidenta tan contenta Venga por aquí Cierva Venga Amén Y es que ella Le apasiona Lo que hace Junto a su esposo Elías Sabemos que ponen El corazón En lo que hace Para que quede bien Y ella se ha esmerado Junto a su equipo De trabajo Para dar de ella Lo mejor Y amado Yo no sé Pero yo me siento Contento amado Porque creo que Todas las actividades De este año Han ido en una dirección Provocar presencia De Dios Provocar que Dios Sea glorificado Y provocar que como iglesia Nos acerquemos Más al Señor Así que Dejo con ustedes Alguien la presentaría Y diría Nuestra flamante Pero Dejamos a nuestra hermana Marixa Burgos Amén Ella continúa Gloria a Dios Dios nos bendiga Ay me he puesto nerviosa Pastor Bueno estamos felices De poder estar en el santuario Siempre que me paro aquí Digo que no hay bendición Más grande que es De poder estar En la casa De nuestro Dios Estamos felices Dios nos ha permitido En esta Y este día Y este día tan hermoso La culminación De nuestro jubileo Misionero Hemos querido Hemos querido Hemos querido dar Lo mejor Para nuestro Señor Nosotros Amamos la obra Misionera Y es lo que nos apasiona Como dijo Nuestro pastor Y estamos muy felices De poner nuestro Granito de arena En lo que es Este gran trabajo Aleluya Lo que es La obra Misionera Así que Yo quisiera dar Unos breves anuncios Gloria a Jesús Antes de pedirle A la directiva Que pase por aquí Para que cantemos El himno tema Que escogimos Para Esta ocasión Pero quisiera Anunciarle a los hermanos Que El miércoles 7 de diciembre Tenemos Nuestra próxima Concentración Misionera La cual estaremos Estaremos Celebrando En la iglesia De nuestra hermana Mil Tresayas Allá en la iglesia De Marianas 2 Gloria a Jesús Allí estaremos Celebrando Nuestra Última convención Del año Gloria a Jesús Y quisiera En esta tarde preciosa O mañana preciosa No sé qué hora es Mañana aún Gloria a Dios Pedirle a mi hermanita Geraldine Que pase por aquí Gloria a Jesús Aleluya Yo quisiera hablar Unas cositas De nuestra hermana Geraldine Gloria a Jesús Ustedes saben Cómo yo amo Esta niña Gloria a Dios Y yo siempre he dicho Que esta niña es Una misionera En cierne Gloria a Jesús Aleluya Yo quisiera resaltar Unas cosas De Geraldine Que tal vez usted No sabe No sabe Geraldine Fue seleccionada La misionerita Del año De esta iglesia Y usted la ha visto Todos los domingos De misioneros Llegar hasta aquí Con su alcancía Para ella Colectar las ofrendas Que serían llevadas Hasta la preconvención Trabajar Yo estoy hablando Yo estoy hablando De lo que yo vi Cuando fuimos A el viaje misionero Que celebramos Para el mes de julio Y que fuimos A la república dominicana Yo vi la pasión De esta niña Yo la vi trabajar Con los niños Ayudar las maestras En las clases Que se dieron En el campamento Y la vi Y me sorprendió Gloria a Jesús Así que Nuestra hermana Geraldine También recibió El tercer lugar En la preconvención Misionera Cuando se entregó La cuota Que se llevaba ¿Verdad? A la preconvención Y es bueno Que reconozco ¿Verdad? Y la iglesia Reconoce Aleluya La labor De Geraldine Este es el obsequio Que se le envió A Geraldine Este es el obsequio De la sociedad Misionera Para ti Geraldine Que lo disfrutes Que Dios me bendiga Esta niña Amado Y que importante Es que En las rodillas Siempre llevemos Los niños A ver Aleluya Y que Los enseñemos A amar Lo que es la obra Misionera Así que Sin más preámbulos Mis hermanos Aleluya Yo quiero pedir A la directiva Gloria a Dios Que pase por aquí Gloria a Dios Vamos a entonar Aleluya Ese cántico Gloria a Dios No sé si los músicos Me quieran ayudar Simplemente vamos a entonar El coro Gloria a Jesús Aleluya Yo no ensayé con los músicos Gloria a Dios Pero lo vamos a hacer Y si usted conoce Esta alabanza Me gustaría que usted La cantara juntamente Con nosotros Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Yo quiero una iglesia Yo quiero una iglesia Que sane al herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo Que aclare la mente Al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia Yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinde esperanza Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Yo quiero una iglesia Que sane la herida De esta humanidad Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Gracias sea su alimento Allí quiero orar Yo quiero una iglesia Que sane al herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo Que aclare la mente Que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinde esperanza Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Que sane la herida De esta humanidad Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Allí quiero orar Aleluya Que precioso es el Señor Hoy salen a la raza Y 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 salen a la raza ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! ¡Ramón Gonzaloia! ¡Aleluya! Yo quiero una iglesia Que sane al herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo Que aclaré la mente Que está confundido Y hoy que hable verdad Yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinde esperanza Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Que tiene la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mis palabras Seas tu alimento Allí quiero volar Yo quiero una iglesia Que escale al herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo ¡Aleluya! Que hable verdad Yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinde esperanza Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Que sane la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Gracias a su alimento Allí quiero volar Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Aleluya Poderoso es el Señor Es alabanza Amados Aleluya A mi me confronta Y me hace saber Lo que Dios quiere de mi Gloria a Dios Aleluya Y lo que el Señor Quiere de su iglesia De su pueblo A quien comisionó Aleluya Para extender este reino Maravilloso Quiero dejar por aquí A nuestra hermana Lisset Gloria a Dios Ella tiene un cántico Dice la hermana Débora Que no se siente Aleluya Te adoramos Queremos presentarle A nuestra flamante Presidenta De Misiones Aleluya De parte de la directiva Queremos reconocer La labor Que ella ha realizado Durante este año Una presidenta Hice una iglesia Que responde al llamado Pero aquí hay una presidenta Que respondió a su llamado Y lo ha hecho excelente He visto Personalmente Los viajes que dimos Cómo ella se movía Cómo ella nos regañaba En la reunión de directiva Ella Se la ve calladita ahí Pero Nos da nuestros regaños Para que las cosas queden bien Le gusta que las cosas Queden excelentes Y reconocemos Marisa En esta hora La labor realizada Sabemos que Su vida no es fácil Tiene una responsabilidad Con su mamá Pero en el tiempo que tiene Lo ha hecho excelente Reconocemos tu labor Y toda la directiva De parte de toda la directiva Y de la iglesia Recibe este detalle Gracias Uno simplemente hace Lo que le corresponde hacer A mí Muchas gracias Yo no hubiera podido hacer La labor Si no hubiese sido Por la directiva Tan maravillosa Que tengo Gente que Que entendía Mi situación Y que saben Que yo no puedo Estar presente Como yo quisiera Por las razones Que ya la iglesia Conoce Pero esta directiva Es la que se merece Ese aplauso Y doy yo Así que amados Gracias Bien amados Ahora si Lisette pasa por aquí Gloria a Jesús Y entona el cántico Que tienes para el Señor Luego que la hermana Lisette Entone este cántico Gisela hace la oración ¿Verdad? El clamor por los misioneros Se les bendiga hermanos Se les bendiga más En esta hora ¿Verdad? Han dado la inodia De este Último día De jubileo Y nos hablaron ¿Verdad? A mí A mi Novio Ferdinand Para poder participar En esta mañana Y antes de cantar Las dos alabanzas Que tenemos En este día Amén Aleluya Quiero leerles En Mateos 28 Del 19 Y adelante Y Jesús Se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo En la tierra Por tanto Id y haced Discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo También hay otra parte Que dice Que esta palabra Va a ser predicada Verdad El Evangelio A todas las naciones Para testimonio Y entonces Vendrá el fin Muchos Verdad Dirán Ay yo anhelo Que Cristo venga Yo anhelo Que verdad Nos vayamos Pero que estamos Haciendo Estamos cumpliendo Verdaderamente La gran comisión De ir y hacer Discípulos En esta hora Yo te digo Verdad No es lo mismo Hacer misiones Que ir y hacer Discípulos Las misiones Si van encajadas Con lo que son El ir y hacer Discípulos Pero el ir y hacer Discípulos Es ir y transformar Las vidas Enseñarles Esa palabra Y que esas personas Hagan otros discípulos Más Esa es nuestra Gran comisión Y verdad Quiero dedicar Esta alabanza Que voy a cantar Vamos a estar cantando A todas esas iglesias Verdad Que está siendo Perseguida En el mundo entero Porque este evangelio No es color de rosa Verdad que no Pero aunque Estemos padeciendo Tal vez No estamos padeciendo Una persecución física Pero tal vez Estemos padeciendo Hoy en nuestro Puerto Rico Muchas cosas Muchas leyes Que quieren implementar Verdad Para que esta sociedad Se aleje De lo que es La verdadera palabra Del Señor Eso es una parte De perseguir También a la iglesia Pero en esta hora Quiero dedicarles Esta alabanza A todos esos mártires Poderoso Dios Hasta cuanto Estamos dispuestos A sufrir Por la causa De Cristo Tú me has enviado Y yo he salido A batallar Con paso firme Hacia adelante Y sin dudar Y hoy Señor Me encuentro herido Creo que no podré Luchar Me ha rodeado El enemigo Y pronto muerte Me dará Tú me has prometido Estar Conmigo Hasta el final Y aquí me encuentro Solo Mi Señor En donde estás En donde estás Me encuentro De rodillas Y sangrando Sin parar Pero aunque muera Por tu nombre Yo no te voy a negar Y al mirar Y al mirar Vi tus ángeles Sobre mí Levantándome Y haciéndome sentir Que tú estarás Que tú estarás Conmigo Hasta el final No me dejarás Siempre allí estarás Esteban fue apedreado Por tu palabra predicar Juan el Bautista Decapitado Sin piedad Al igual que estos dos hombres Existieron muchos más Que prefirieron ver la muerte Antes de de ti dudar Por eso aunque el dolor me invada No voy a parar Aunque encuentre yo la muerte Al predicar Si otros ya te han dado todo También yo lo voy a dar Porque en ti la muerte Es vida Y es una vida eterna Y al mirar Vi tus ángeles Sobre mí Levantándome Y haciéndome sentir Que tú estarás Que tú estarás Conmigo Hasta el final No me dejarás Siempre allí estarás Y al mirar Vi tus ángeles Aleluya Sobre mí Sobre mí Levantándome Levantándome Y haciéndome sentir Que tú estarás Conmigo Hasta el final No me dejarás Siempre allí estarás Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Porque tú nos cubres Dios Que tú estarás Conmigo Hasta el final No me dejarás Siempre estarás Señor Gracias Señor El Señor Siempre va a estar Con nosotros No nos va a abandonar Podríamos pasar La persecución Que podremos estar pasando Pero el Señor Siempre no nos va a abandonar Yo no he tenido La oportunidad De ir A ningún lugar Siempre Mi deseo Y mi anhelo Es ir A esos lugares Donde todavía No se ha predicado El Evangelio ¿Verdad? Siempre le he pedido Al Señor Que si algún día Me da la oportunidad Ir a un lugar Que por favor Merece el lenguaje Con su Espíritu Santo Y yo pueda predicar En ese instante En ese lenguaje Ese ha sido Mi oración Siempre Mi novio ha ido ¿Verdad? A Haití A diferentes otros lugares A predicar el Evangelio También Pero en esta hora Yo quiero que tú Te pongas de pie Y cantemos esta alabanza Creo que esta es La temporada Que el Señor Ha preparado Para empoderar A la Iglesia De Jesucristo A ir y predicar A las naciones Tal vez Tengamos miedo Pero es el tiempo Es el tiempo Que la Iglesia Va a vencer Pero si la Iglesia Le tiene miedo Al enemigo No nos podemos Quedar paralizados Entre cuatro paredes El Espíritu Santo De Dios No nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de qué Por eso el Señor En este tiempo Quiere una Iglesia Avivada Y ahora es la hora Y Dios va a abrir Las puertas Solamente necesita Personas dispuestas Poderoso Dios ¡A la Iglesia de Jesucristo! Declada victoria En tu vida Y reprende Mala obra En el nombre Del Señor Libertad Es tuya Ahora Ahora Es la hora De tu victoria Es la hora Y ver el uso Y su gloria Y llenar Es el lugar Él está aquí Ahora Ahora Es la hora De tu victoria Es la hora En el nombre A abrir el mar Y las horarias De tu paz Toda cadena Va a quebrar Y los demonios Van a expulsar Van a abrir puertas Nadie puede Encerrar Es la hora Que el cielo Se va a abrir Y su gloria Va a caer Alza tus manos Con mucha fe En la adoración Ahora Ahora Es la hora De tu victoria Ven alabando Adorando Está salvando El Señor Va sanando Salvando Toda barrera Va quitando Ahora Es la hora Recibe victoria Recibe victoria Ahora Ahora Es la hora Es la hora Toda barrera Va quitando Va quitando Es la hora Toda barrera Va quitando Ahora Ahora Ven alabando Adorando Adorando Exaltando El Señor Va sanando Salvando Toda barrera Va quitando Ahora Es la hora Ahora Ven alabando Adorando Exaltando El Señor Va sanando Salvando Toda barrera Va quitando Ahora Es la hora Es la hora Es la hora Que él va Abrir el mar Y las murallas Derrubar Toda carrera Va a quebrar Y los demonios Va a expulsar No abrimos Sueltas Nadie puede Descerrar Es la hora En el cielo Se va a oír Y su gloria Va a caer Salta tus manos Con mucha fe En adoración Ahora Ahora Es la hora De tu victoria Recibe victoria Recibe victoria Aleluya Recibe victoria Iglesia Esa es la hora De tu victoria Gracias Señor Aleluya Santo es el Señor Aleluya Precioso es el Señor Grande eres Oh Dios Estamos felices Gloria a Dios Y quisiera Pedir a la hermana Gisela Gloria a Dios Que vaya pasando Por aquí Para su clamor Misionero Gloria a Jesús Y quiero decirle A los hermanos Que el domingo pasado Recogimos la cuota Misionera Pero si todavía Usted No ha cumplido Verdad Con su responsabilidad Con la obra del Señor Allí tenemos A una hermana Que está colectando Verdad Las ofrendas Aleluya Para esta gran labor Así que Póngase al día Gloria a Jesús Y nuestra hermana Gisela Por aquí Con el clamor Misionero Y luego De la hermana Gisela Entonces la hermana Darly Saldaña Tendrá La oración Y Lo del ofertorio Dios le guarde Iglesia Así puestos en pie Clamamos Aleluya Gloria a Dios Y mientras meditaba Como orara Aleluya Gloria a Jesús Por los misioneros La mejor forma De hacerlo Entregando a todos Es pensar Que hay alguien Nuestro En las misiones Aleluya Es pensar Que Dios Ha llamado A mi hermano Aleluya Es pensar Que Dios Ha movido A mi madre Aleluya Las misiones Aleluya Así solamente Podremos Clamar Con todo Nuestro ser Con todo Nuestro corazón Son iglesia Piensa que Dios Nos ha llamado Vamos a pensar De Dios De Dios Aleluya Aleluya Vamos a Vamos a aclamar Señor Un cerco En estos tiempos Para que tu evangelio Quiero Señor Mira plan Dios mío que tú has trazado para cada misionero hoy tú lo cumples que llega la provisión de la palabra la provisión económica la provisión de pan porque tú das también pan al que come y ellos comen Dios en el nombre poderoso de Jesús he orado Padre gracias y digo como dice tu palabra gracias Padre porque tú siempre nos escuchas declaramos protegida esta iglesia y declaramos que sigue pariendo para las naciones si señores en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga iglesia gloria al Señor nuestra hermana Darly amén gloria a Dios iglesias se ven hermosos amén que hermosos son los cultos misioneros que bueno que esta iglesia tiene un corazón misionero nuestro concilio y nuestro movimiento también y tan es así que los cultos más concurridos en las asambleas ¿cuáles son? los cultos misioneros felicito a la sociedad misionera es el más hermoso una iglesia que responde al llamado de Dios hemos sido llamados ¿a qué? a lanzar la red del evangelio a la lucha ¿para qué? a traer las vidas al Señor ¿y sabe cómo lo podemos hacer? cuando nosotros tenemos un corazón desprendido que aprendemos a dar a la obra del Señor ¿de qué manera la obra del Señor va a avanzar si nosotros no contribuimos? amén a ella ¿y tú sabes qué? que el Señor ha de bendecirnos Filipense 4.19 dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús amén ha llegado un momento bien hermoso donde usted va a adorar al Señor con nuestras ofrendas con nuestro tiempo también las puertas en la oficina están abiertas les esperamos allí así es que vamos a orar y vamos a orar por cada uno de vosotros quizás pasando por diferentes situaciones y dice señores que yo no tengo para dar prueba al Señor en esta hora y de lo poco que usted dé como aquella viuda dale al Señor que yo sé que el Señor amén pero devolverá no una no diez sino cien veces más de lo que tú le has dado amén así es que pueblo de pie vamos a alabar al Señor y vamos a adorar al Señor y vamos a sembrar para su obra para que la obra del Señor avance porque no es solamente verdad el Señor dijo hay una gran comisión que el Señor nos ha delegado y queremos cumplir con ella y seguir cumpliendo como lo estamos haciendo y necesitamos amén que cada uno de vosotros se deje tocar por el Señor y aporte para la obra del Señor porque Dios es bueno porque Él es Jehová y Él es amén y nada te faltará porque Él te dará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor te alabamos y te bendecimos en esta hora te presento a un pueblo Señor un pueblo agradecido de Ti y ha llegado el momento Padre de ofrendar para Tu obra mira que ya pidas que en esta hora tal vez no tienen para dar Padre amado pero yo sé que Tú eres Jehová Yireh y que Tú vas a suplir cada necesidad de mis hermanos en esta hora bendice a cada familia aquí representada aún los que nos ven a través del internet amén y gloríficate en la vida de cada uno de ellos Señor y que la obra del Señor siga avanzando porque de que viene viene amén Dios les bendiga y vamos a adorar al Señor en esta hora amén cuando hemos sido redimidos con la sequía de Cristo amén y vamos a adorar 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 Dios es Jehová que fue creado a su mamá típico propósito existo y te deshérenla y la luz y a la Tierra y te deshérenla y la luz Los enemigos digan a qué estoy Los enemigos digan a qué estoy Los enemigos digan a qué estoy Dilo, dilo Los que vivimos digan acá que estoy Los que vivimos digan acá que estoy Los que vivimos digan acá que estoy Dilo, dilo Para ver con los ojos que Cristo ven Podríamos mostrar el cielo Cuesta lo que se ve en él Desde el creado su imagen Dilo, ¿cuál es su destino? En el ser, la sal y la luz de la tierra En el ser, la sal y la luz En el ser, la sal y la luz de la tierra En el ser, la sal y la luz Los que vivimos digan acá que estoy Los que vivimos digan acá que estoy Los que vivimos digan acá que estoy Los redimidos digan que aquí 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 estoy Que revivido soy, soy revivido Que revivido soy, soy revivido Que revivido soy, soy revivido Hay que ser la sal y la luz de la tierra Hay que ser la sal y la luz Hay que ser la sal y la luz de la tierra Hay que ser la sal y la luz Desde la sal y la luz de la tierra, desde la sal y la luz Los redimidos se levanten hoy, los redimidos se levanten hoy Los redimidos se levanten hoy, vamos, vamos Los redimidos digan aquí estoy, los redimidos digan aquí estoy Los redimidos digan aquí estoy, vivo, vivo Redimido soy, soy vendido Redimido soy, soy vendido Redimido soy, soy vendido Rediquido soy, soy bendito Rediquido soy, soy bendito Los rediquidos digan acá que estoy Los rediquidos digan acá que estoy Los rediquidos digan acá que estoy Bendito, bendito, bendito ¡Ven! ¡Aplausos! Gloria al Señor Bueno también en esta hora amados queremos Reconocer que un hijo de esta casa Dios le ha estado bendiciendo a través de lo que Nace una voz, ustedes han escuchado eso Nace una voz Pues nace una voz, tenemos un hijo de esta casa Y es Carlos Irán, ponte de pie Carlos Irán Que está en la competencia amados Vamos a apoyar a este joven de nuestra iglesia Y creo que hay que entrar a la internet ¿Verdad Irán? Creo que entrar a varios Ya pasó Ok La eliminatoria Así que vamos a estar orando Porque me han dicho que Carlos Irán es Está duro al bate ahí Me dicen que Amén Así que esperamos que pueda estar ahí en esa competencia Pero También otros hijos de esta casa Oígame porque es que Yo no sé si usted respira el ambiente que hay ¿Es de qué? ¿De qué? De Navidad ¿Verdad? Oígame me han traído pasteles Perdón, después editamos esto Pero me han traído pasteles que tengo allí en la nevera Y ñame me llevaron Oígame la gente preparando el ambiente para lo que es una fiesta tan hermosa Dionisio Que tengo un compromiso contigo de un ñamecito también No se me vaya a olvidar Usted sabe Y unos hijos de esta casa Dios les ha estado bendiciendo Y tienen para compartir con nosotros como primicia Su sencillo de Navidad ¿Ustedes creen? ¿Lo podemos escuchar? Pues vamos a ver que ellos nos traen Me dicen que es ahí una serie de melodías Venga por aquí Elías, su amada esposa y sus hijas Yo no sé, me hablaron de plena Me hablaron de yo no sé qué Pero qué mejor que ellos nos digan Que ha estado ocurriendo Y ellos comparten con nosotros Su sencillo de Navidad Así que Usted lo puede adquirir Y si le dice que va de parte del pastor Ellos se lo van a vender más caro Amén Así que Le escuchamos con algunas palabras Y luego de esto pues Tenemos un tema para adorar al Señor En Navidad Amén Gloria a Dios Dios le bendiga iglesia Dios le bendiga más Bien contento de estar aquí en mi iglesia Adorando y glorificando al Señor Y máximo nuestra familia Rosa Ortiz Que fue para presentar este nuevo bebé Amén Un bebé que no estaba en planes Pero resultó Dios este Es bueno Amén Dios es bueno Es un sencillo navideño Se llama Lindos Presentes Contiene Cantado Y tiene la pista Para que Mire usted lo pueda cantar en Navidad En su casa Donde quiera que esté En esta Navidad Alaba Aleluya La trullita Eso mismo Pastor Así mismo Así que para que lo pueda cantar Con pista y todo El resumen de esto Iglesia es que Fue que nos invitaron para una actividad En Navidad Y queríamos algo de Navidad Y Lili se le ocurre entonces ¿Por qué no hacemos algo de Navidad? Escribe algo No sé Y de ahí surgió entonces Inmediatamente me lo dijo De ahí surgió Lindos Presentes Y el productor musical Nos ayudó Hizo el arreglo Dominic Dios bendiga Donde quiera que esté Y salió entonces Lindos Presentes Lili Salude Y di algo Si se me quedó algo Amén Dios les bendiga Amén Queremos escuchar Palabra de Dios Pero queríamos Como dice el Pastor En nuestra casa Y presentarlo aquí Aunque por sorpresa Ayer ¿Verdad? Yesenia Ya hay gente que lo cantó Primero que nosotros Pero damos gloria a Dios por eso Porque lo hicimos con mucho cariño Gloria al Señor La experiencia ha sido bonita A través de Amazon Y verdad iTunes Hay personas que en Estados Unidos Pues no están Y ya han escuchado la música Y le ha agradado Así es que Qué bonito ser de bendición para otros Sin más ¿Verdad? Es una plena Pastor Es una plena puertorriqueña Pero no se puede cantar sentado Fíjense Tenemos un problema Yo creo que hay que cantarlo de pie ¿Me ayudan? Amén De esta manera También queremos hacer misiones Porque mi corazón está Visitar en esta Navidad Los asilos de ancianos Así es que Vamos a llevar esta música A los viejitos Y poder compartir la Navidad Porque eso también Es evangelizar Amén Y en esta época tan bonita Dar un poquito De lo que tenemos con otros Así que sin más Preámbulos Cantamos Lindo presente Nos ayudan con las palmas Amén Aleluya Te adoramos La gloria Te pertenece Jesús Sí 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 Suya es por siempre Sí Sí señor Aleluya Con las palmas A los zapatos A los zapatos Como dice Magos vinieron Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes Magos vinieron Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes Mi familia Celebra Navidad Porque es tiempo De felicidad Su regalo Fue darnos La paz Libertad Y vida Eterna ¡Eso! Magos vinieron Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes Magos vinieron Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes ¡Lilianis! Hoy le adoro Con todo mi ser Mejor regalo No puedo tener Cambió mi vida Y me dio la luz Es el Mesías El niño Jesús ¡Ay mi Jesús! ¡A los zapatos! Magos vinieron Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes Magos vinieron Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes ¡Lilianelis! Navidad No es solo Como el lechón Es tener A Cristo En el corazón Si no tienes A niño Salvador Jesús Te ofrece La paz Y el perdón ¡A los zapatos! Magos vinieron Desde el oriente Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes ¡Lilianos presentes! ¡A los zapatos! 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 Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes Mi familia celebra navidad Porque es tiempo de felicidad Su regalo fue darnos la paz Libertad y vida eterna A los viñeros Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes Magos vinieron Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes Magos vinieron Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes Magos vinieron Desde el oriente Y le ofrecieron Lindos presentes La familia Rosa Ortiz les desea felicidades lo puedes adquirir al final del culto con la aprobación del pastor, amén solo mire, cinco pasitos se lo llevan para su casa, yo les diga, yo les guardo fuerte el aplauso amado, que les pareció amén, yo creo que les puedo hacer el coro ahí en algo oiga, hacía falta como un guiro bien sonado, verdad bueno, bueno, me tentaron a llegar pero le daño la grabación, que bueno amados así que, patrocine lo nuestro mire, no lo pirateen nosotros no pirateamos los discos, verdad señor reprenda eso no lo hace la iglesia así que patrocine lo nuestro es un ministerio de una familia unida y que es de bendición a esta casa y queremos ser de bendición a ellos bueno, dentro de la dinámica de hoy porque hoy ha estado esto, oígame cargado de tanta emoción que tal si yo les cuento a ustedes que ellos se conocieron hace 45 años de esa unión creo que han procreado tres hijas pero sus yernos son los hijos que no tuvieron ellos todavía están enamorados como el primer día se toman de la mano y hasta cuchicuchi se dice son ellos mi hermano David García y Elisa Yala que cumplen 45 años de casado pónganse de pie esos pichones mire que cosa linda oígame que bueno muchas felicidades a David y a Elisa que son tan especiales para esta casa yo sé que su amada familia se une en esta celebración si no vienen esta semana los cultos están excusados porque sabemos que hay un espacio para celebrar amén de pie iglesia amada de pie por favor oígame tantas cosas lindas ocurren en esta casa que hemos dejado para lo último el mejor vino como dijo el Señor una palabra que yo sé que te ha de inspirar y de motivar una palabra que ha de tocar tu corazón porque es un predicador de la palabra estudió como estudiante interno del instituto bíblico misma en aquella ocasión en Caimito se preparó cuando joven y éramos éramos ambos jóvenes pero joven fuimos y hemos envejecido nos conocíamos ya que yo vivo en el barrio Guerrero de Isabela y él residía en el barrio Guerrero de Aguadilla su pastoral prácticamente ha sido en los Estados Unidos muy exitosa una trayectoria de un líder excepcional y lo decimos no por adular sino un gran hombre de Dios junto a su esposa y su familia han sido un equipo excelente en la ciudad de Boston en Estados Unidos y otras partes más de los Estados Unidos le trae el Señor a Puerto Rico cuando sale electo tesorero internacional por la posición se traslada a vivir a Puerto Rico y de esto hace ya cerca de cuatro años lo mismo que yo llevo aquí en Texas así que para mí un honor dejar en este altar a un amigo pastor compañero Dionisio Acuña que hoy le acompaña la bandera de Haití Amén regocíjate y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel Dios le bendiga hermano que la gracia del Dios todopoderoso siga siendo derramada sobre esta casa quiero pedirle rapidito al pastor de esta casa y a la líder de misiones que pase por aquí rapidito quiero hacer la entrega de un libro que nació en el corazón de Dios y lo puse en el corazón de los hombres y es el libro de misiones de la iglesia de Dios Pentecostal aproximadamente 100 años de historia y los que nacimos del 60 para acá no conocíamos lo que pasó del 60 hacia atrás pero le ha placido al Señor a mí permitir que se escribiera la historia y queremos hacer la entrega reverendo Calero Heriberto Calero de este libro que yo sé que le va a ser de mucha bendición y a la hermana de misiones Dios le bendiga hermana Marisa Dios le bendiga si algún hermano desea algún libro el pastor lo va a tener allí en la oficina amén bien hermanos les saludamos en el nombre del Señor a nombre del Comité Ejecutivo General del cual somos parte del reverendo Raymond Rivera Martínez y del director de misiones Wilfredo Martínez Rivera también les saludamos a nombre de la iglesia de Dios Pentecostal de Rolling Hills en Carolina iglesia que por gracia de Dios hace cuatro años estamos ministrando a nombre de mi querida esposa la misionera Nancy Acuña amén de mis hijos allá en la ciudad de Boston de mi nieta ya ya soy abuelo y de otros que vienen en camino posiblemente para el mes de abril amén a nombre de mi yerno de mi nuera reciban saludos y le pedimos a Dios que como hasta el día de hoy he estado en esta casa siga con ustedes felicitamos al departamento de misiones por tan linda actividad amén yo me gozo poder estar en este lugar y yo estoy aquí hoy porque hace unos meses atrás el pastor de esta casa sacrificó un domingo en este lugar para ir a la capilla que nosotros pastoreamos allí en Roligiles Carolina y cuando me invitaron yo dije tengo que estar allá con el hermano Calero ya que él me levantó la disciplina amén le invito a ir a la palabra del Señor en el libro de los hechos libro de los hechos en el capítulo nueve el verso número quince libro de los hechos capítulo nueve verso quince dice la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en la nueva traducción viviente ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles a los reyes como también al pueblo de Israel le pedimos al pastor local que nos lleve en oración mano Calero Señor delante de ti estamos en esta tarde luego de haberte adorado con nuestras alabanzas y el culto que a ti te hemos dedicado mira tu siervo que ha buscado tu rostro y hoy seré el exponente de la palabra que has puesto en el corazón edifícanos tanto aquí a los presentes como aquellos que nos ven a través de la internet desde algún lugar del mundo que tu palabra siga siendo de bendición a la vida de aquellos que le hemos de recibir y se instrumento tu siervo para transmitir la misma en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Señor En esta maravillosa tarde honramos y bendecimos el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos llegado a este lugar en esta tarde no por el mero hecho que hoy sea domingo hemos llegado a este lugar porque en la casa de mi padre me conviene estar hemos llegado a este lugar porque en nuestro interior había el deseo de declararle y decirle al Señor cuánto nosotros le amamos y a través de nuestra alabanza de nuestra adoración le expresamos a Dios el sentir de nuestro corazón la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros que el amor y el deseo del sarmista era poder estar en la casa de Dios porque ahí contemplaba él la hermosura de Jehová en Kiría en su santo templo no se equivocó el sarmista y hoy se hace real en este lugar que era bueno estar en la casa del Señor porque ahí hay bendición y vida eterna y esa bendición no sólo es para los adultos no sólo es para los varones no sólo es para las damas sino es para todos aquellos que eleven no sólo su voz sino su corazón ante la presencia del Dios de Abraham del Dios de Isaac y del Dios de Jacob y elevándose esa alabanza y esa adoración tocamos a la presencia del Señor y la lluvia temprana y tardía desciende sobre su casa y cuando la lluvia desciende sobre su casa los recipientes podrán declarar y decir mi copa está reposando gloria sea el nombre del que vive y reina para siempre vamos a poner como tema en el día de hoy en este curto misionero Dios cuenta contigo dígaselo que está a su lado Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo una vieja historia cuenta de un rabino que hace un siglo vivía en una de las ciudades más grande de Rusia desilusionado por la falta de dirección y de propósito en su vida pagaba una tarde fría con sus manos metidas en sus porcillos caminando su rumbo por las calles vacía cuestionando su fe en Dios cuestionando su ministerio gloria el nombre del Señor cuestionando las escrituras y el trato que Dios tenía con él lo único más frío en la vida de aquel individuo más frío que el invierno era una frialdad extraordinaria y profunda que había en su alma él sentía tan oiga aquel invierno que lo llevaba a una desesperación y mientras caminaba de un lugar a otro no se percata que mientras va caminando se olvidó oiga de los rótulos de los cruzacalles que identificaban los lugares y pasó a un lugar que él no podía entrar habían pasado varios segundos cuando de momento una voz de estruendo martilló en sus oídos y estremeció su corazón y aquella voz terrible le dice quien eres y que estás haciendo aquí de momento aquel hombre dio una mirada atrás y le dice aquel soldado discúrpeme me equivoqué de lugar estoy en el lugar equivocado una gran pregunta yo me hago en esta tarde una gran pregunta yo le hago a usted en esta tarde quien eres y que estás haciendo aquí en este lugar entramos por las puertas del templo porque era domingo o entramos por las puertas del templo porque hemos conocido al Dios de Abraham al Dios de Isaac al Dios de Jacob oh bendita sea la gloria del Señor años atrás siendo apenas un jovencito y viviendo en el estado de New Jersey y para hervir 900 79 mientras dormía allá en mi cuarto junto a mis hermanos escuché una voz aquella voz martillo en mi corazón aquella voz se estremeció mi vida miré a mi izquierda mi hermano Dennis estaba durmiendo miré al hermano Georgie mi hermano Georgie estaba durmiendo ni Dennis ni Georgie hablaban español aquella voz volvió nuevamente a retumbar en mis oídos y aquella voz me dijo vas a ser y vas a ir donde yo te diga volví a mirar a mis hermanos estaban durmiendo y entendí entonces que la voz que había escuchado no era la voz de los hombres era la voz del creador del universo no hay nada mejor no hay nada más extraordinario que poder escuchar la voz de Dios a veces es melodiosa en otras ocasiones es destruendo sea melodiosa o sea destruendo la voz de Dios es dulce la voz de Dios es buena lo importante es ser sensible a la voz de Dios donde está la gente que es sensible a la voz de Dios donde está la gente que es sensible a la voz de Dios donde está la gente que tiene su oído listo y preparado para escuchar la voz de Dios estaba en la ciudad de Boston entré a una oficina de gobierno llevaba a mi niña pequeña me senté se sentaron dos jóvenes a hablar una le decía a la otra tengo un niño no lo había planificado no estaba lista para tenerlo y una a la otra se contaban sus penas pasaron unos momentos y escuché a una decir yo no sé qué hacer con ese niño en ese momento no puedo decir que escuché la voz de Dios pero rápidamente le dije a aquellas muchachas has mencionado que no estás preparada has dicho que no sabes qué hacer con ese niño pero yo quiero decirte ese niño no es un accidente ese niño no es un accidente ese niño estaba en los planes de aquel que hizo los cielos y la tierra yo no sé amado hermano si tú que estás aquí has pensado en algún momento dado o has escuchado a alguien decir tú fuiste un accidente en la vida yo no fui un accidente en la vida yo soy producto de la santa y divina voluntad de aquel que hizo los cielos y la tierra usted producto de la santa y divina voluntad de aquel que hizo los cielos y la tierra porque aunque usted no lo crea Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo los hombres marginan los sistemas marginan la gente nos da la espalda pero Dios a través de el lente nos mira a nosotros no como estábamos en días pasados sino como vamos a estar en el futuro Dios llevó a Adán al huelto del Edén lo hizo del polvo de la tierra y siendo un muñeco le dio vida y de aquel momento en adelante Adán fue un ser viviente Adán no era un accidente en la vida Adán era y sería un instrumento poderoso en las manos de Dios por ende el Señor oiga le dice Adán te voy a entregar la administración y la dirección de mis asuntos aquí en el Edén vas a labrar la tierra vas a trabajar la tierra vas a administrar la tierra vas a atender mis asuntos aquí en la tierra pasamos pasamos la página y tiempo después amados hermanos Dios llega y mira desde los cielos a un muchachito que su madre lo había puesto en una canasta y había corrido río abajo hasta llegar donde estaba la hija de Faraón alguien diría que tristeza la vida de aquel niño pero Dios es un Dios grande Dios es un Dios poderoso que mira a través del tiempo y aquel niñito que llegó a la casa de Faraón más adelante Dios lo iba a llamar Dios lo iba a escoger Dios lo iba a separar Dios se le iba a revelar en medio de una salsa ardiendo para que él fuera el libertador del pueblo de Israel del yugo de servidumbre en Egipto no somos un accidente en la vida somos producto de la santa y divina voluntad del creador de los pasamos la página y llegamos amados hermanos al libro del profeta Isaías estando aquel muchacho en la periferia del templo tiene una experiencia gloriosa poder ver la gloria de Dios manifestarse en aquel lugar y aquel recibir un poderoso mensaje de parte de Dios más adelante escribe amados hermanos una serie de acontecimientos que había tenido por experiencias propias pero dentro de esos acontecimientos escribe y dice que una mujer va a tener un niño y su nombre será Emanuel que quiere decir Dios con nosotros ese mismo muchacho que escribe el libro del profeta Isaías oiga más adelante nos cuenta otra historia cuando nos dice que aquí vendrá el salvador del mundo y que va a ser sacrificado y que va a morir por nosotros pero que ese personaje amados hermanos no se va a defender no va a hacer guerra sino que va a llevar sobre sí el pecado de todos nosotros pasa el telón y pasa otra página y llegamos nosotros al libro del profeta Ezequiel amados hermanos y el profeta Ezequiel instrumento poderoso en las manos del Señor nos habla de un valle de huesos completamente seco y Dios le entrega una palabra a su siervo para que le diga valle de huesos secos oí palabra de Jehová y comenzó esa palabra a fluir oiga y Dios hizo algo extraordinario para ilustrando que a medida que la escritura va corriendo el hombre ha jugado un papel importante dentro de los propósitos de Dios llegamos cuando se levanta un hombre luego de cuatrocientos años que no había oiga voz profética conocido como el periodo intertestamentario la paz iré en blanco cuando se levanta uno con vestiduras extrañas oiga con una vestidura no agradable declarando que él bautiza en agua para arrepentimiento pero que viene detrás de él uno que bautiza con espíritu santo santo y fuego no se hace esperar y llega ese del cual había hablado Juan el Bautista y dice es menestel que yo mengüe para que él crezca una doncella una joven que no había conocido todavía varón le plació a Dios desde los cielos visitarla y aquella sería el instrumento que utilizaría Dios para traer al mundo al belvo encarnado al hijo de Dios al cortero de Dios que quita el pecado del mundo Jesucristo 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 nuestro Señor y nuestro Salvador mira Dios la necesidad imperante comienza a ver que el trabajo es grande a unos los saca de la pesca a otros los saca de cobrador de impuestos a otros los saca de otros trabajos para conformar un equipo y durante tres años lo llevó a la universidad de la vida durante tres años lo llevó y le dio cátedra vieron a los ciegos ver vieron a los paralíticos levantarse vieron a los leprosos sanarse oiga vieron cuando oiga por el tejado descendieron aquel que no podía caminar vieron cuando aquella mujer enferma del flujo de sangre que venció todos los obstáculos recibir el impacto del Espíritu Santo y fue transformada y hubo milagro sobre aquella mujer pero aquella gente había visto lo que Jesús estaba haciendo pero ellos necesitaban algo necesitaban más que lo que habían visto Jesús le dijo aquella gente han caminado conmigo pero un día yo me voy a ir por tanto el día que yo me vaya ustedes tienen que irse a Jerusalén y allí en Jerusalén ustedes tienen que esperar allí en Jerusalén ustedes tienen que estar a la expectativa y allí ustedes no se muevan porque no dentro de muchos días va a suceder algo que va a marcar el curso de la historia dentro de no muchos días ustedes van a recibir algo que los va a marcar que les va a dar poder que les va a dar la autoridad que les va a dar el fuego y las herramientas necesarias para que ustedes desarrollen el ministerio que yo he puesto en sus manos en el capítulo uno del libro de los hechos de los apóstoles en el verso número siete dice sólo el padre tiene la potestad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no le corresponde saberlo pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y hablarán en nuevas lenguas y serán testigos a todas las naciones abrió una puerta extraordinaria cualquiera diría que la partida de Jesús de esta tierra terminó el ministerio de Jesús quien sabe Satanás dijo se acabó Jesús se acabó la prédica se acabó Jesús se acabó el ministerio se acabó Jesús se detiene esto lo que no sabía el diablo era que allí estaba oiga el poder de lo harto allí había iba a haber una manifestación gloriosa que iba a impactar aquella gente no para que se quedaran en la periferia donde se desarrolló el ministerio de Jesús sino que aquella experiencia los iba a llevar hasta Judea hasta Samaria y hasta lo último de la tierra hasta llegar a Puerto Rico no conforme con eso porque aquellos doce serían pocos se añadieron otros comenzó a correr el ministerio llegó la persecución oiga y cuando llega la persecución dirían se acabó todo porque hay persecución se acabó todo porque se pone la cosa difícil pero se olvidaron lo que dice la escritura que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo se añadieron otros y el tiempo fue transcurriendo el tiempo fue pasando las naciones fueron recibiendo el mensaje poderoso del evangelio de Jesucristo y ya entrando en nuestra era saca Dios en su santa voluntad a una familia aquí de Puerto Rico del área de Yauco la lleva a trabajar en las fincas de Hawái y estando allí en Hawái unos americanos que van rumbo al lugar donde se come arroz frito amados hermanos y se detienen en aquel lugar y comienzan a predicar el poderoso evangelio de Jesucristo y aquella familia recibe ese poderoso mensaje transformador las palabras de los hombres no transforman pero el poder del espíritu de Dios transforma allí se convierte aquel hombre aquella madre y de allí hasta el día de hoy han pasado aproximadamente 100 años y alguien diría se acabó Pentecostés Pentecostés está más vivo que nunca Pentecostés está más vivo que nunca usted sabe por qué por qué Pentecostés decía y dice Juan Pacheco Pentecostés es fuego Pentecostés Pentecostés es fuego y aquí se cantaba ahorita se adoraba ahorita porque aquí hay fuego y presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra para el 16 llega Puerto Rico vía la ciudad de Nueva York luego de un poderoso avivamiento en la calle Azusa allá en California comienza por allí por la parada 24 y media en Santurce y todavía sigue siendo media y Pentecostés está completo allí la cosa no funciona bien pero Dios se le había revelado a su siervo no era allí era en Ponce la ciudad señorial alguien diría Ponce se conoce por el león Ponce se conoce por el evangelio de Jesucristo el león se murió pero la iglesia sigue viva dirían se detuvo en Puerto Rico no en el 17 llegamos a San Pedro de Macorís en la República Dominicana Dios envió a Salomón Feliciano no tenía mucha escuela no tenía oiga muchas cosas porque no había pero algo caracterizó a esta iglesia desde el principio y es que el fuego que al dio en el aposento harto es que el fuego que se encendió en el aposento harto todavía se mantiene encendido porque la unción de Dios está con los hijos de Dios de la República Dominicana se sigue expandiendo y en el 28 llega al área de Nueva York por ahí por Green Point New York con el reverendo Tomás Álvarez sale de ahí el evangelio y comienza a correr oiga Paraití Panamá Costa Rica con Virgilio y Malta Figueroa Cuba oiga Colombia Venezuela Argentina cuando Dios llama al reverendo Santo Confesor Ramírez y desde Chicago en un carrito viejo por la Panamericana cruzando México Centroamérica Suramérica llega a la República de Argentina oiga y allí planta la bandera del evangelio de la paz la bandera del evangelio de Jesucristo hoy la Panamericana tiene tres y tres son seis pero en aquel tiempo había uno las guerrillas los atracos los robos en Centroamérica no detuvieron a Santos Confesor Ramírez porque el hombre que Dios llama la mujer que Dios llama no lo detiene nadie aquel que ha sido marcado aquel que ha sido escogido aquel que ha sido sensible a la voz de Dios no se detiene no retrocede no se mete en la cueva sino que habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Onipotente llega a mi mente ahora Carlos Juan Rivera hoy en la presencia de Dios Dios lo lleva a Panamá Dios lo lleva a Venezuela Dios lo lleva a Cuba no conforme con eso ya entrado sobre los 63 64 años Dios lo lleva al Pacífico allá donde la tierra tiembla cuatro o cinco veces todos los días allí Carlos Juan Rivera planta la bandera del Evangelio y cuando entrega la presidencia y el pastorado de una poderosa iglesia en California Dios Dios lo envía ya con 80 años Calero yo no sé qué pasará conmigo o contigo cuando tengamos 80 años pero Dios saca a Carlos Juan Rivera de Estados Unidos y lo lleva a Italia y allí arrastrando los pies planta la bandera de Jesucristo un idioma que no conocía una cultura que no conocía pero Dios es el que llama Dios es el que separa Dios es el que envía y cuando uno entiende que Dios trata con uno uno le responde a Dios como le respondió aquel jovencito que estaba en el templo y mientras dormía en el templo escuchó una voz y salió corriendo y le dijo al sacerdote para que tú me has llamado para que tú me has llamado el sacerdote le dijo yo no te he llamado vuelve y acuéstate pasó un rato y volvió aquel muchacho escuchar la misma voz y él se levantó corriendo oiga y llegó donde el sacerdote me llamaste y él le dijo no yo no te he llamado y eso sucedió varias veces y ya la próxima vez se le prendió el bombillo dicen los muchachos al sacerdote y el sacerdote le dijo mira si vuelves a escuchar nuevamente esta voz yo quiero que tú respondas y digas habla Jehová porque tu sielvo oye habla Jehová porque tu sielvo oye habla Jehová porque tu sielvo oye y se fue el muchacho a dormir y nuevamente escuchó aquella voz ahora no vino donde el sacerdote ahora le dijo al Señor habla habla Jehová habla Jehová habla Jehová habla Jehová habla Jehová habla Jehová porque tu sielvo oye yo no sé a quien Dios le puede estar hablando en este lugar pero de algo yo estoy convencido que Dios está buscando obreros yo no sé a quien Dios le está hablando en este lugar pero Dios se ha entojado Dios cuenta con cada uno de nosotros Dios cuenta con las damas Dios cuenta con los caballeros Dios cuenta con los jóvenes Dios cuenta con los niños Dios cuenta con su iglesia el mundo no puede esperar nada de los del mundo el mundo está esperando lo que puede hacer la iglesia en el pasado oiga la gente tenía su confianza puesta en aquel y en aquel y en aquel otro lugar pero no nosotros tenemos nuestra confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra pero como irá si no hay quien les predique la gran pregunta sería que motivó a Carlos Juan Rivera que motivó al hermano rico y la Haití que motivó a Salomón Feliciano y la República Dominicana que motivó oiga al hermano Moralito y la Colombia que motivó oh gloria al Señor al hermano Rivera para ir a Canadá que motivó al hermano Tomás Álvarez para ir a Nueva York que motivó a Santo Confesor Ramírez para ir a Argentina oiga que motivó al hermano Artur Nassil a predicar en Pakistán que motivó al hermano Orlando Córdoba para dejar Nicaragua e ir a Mali África arriesgando su vida que motivó al aris centeno ahí la Filipina que motivó cuál fue la motivación cuál fue la motivación la motivación fue que Dios tocó las fibras de su corazón y ellos le dijeron al Señor Señor gracias porque yo sé que tú cuentas conmigo tú cuentas conmigo tú cuentas conmigo se atreve a decírselo al Señor Señor cuenta conmigo Señor cuenta conmigo Señor cuenta conmigo yo conocí al pastor de ustedes long time ago long 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 no ha cambiado mucho excepto que lo veo sin bigote pero que lo motivó a entrar al ministerio que lo ha motivado a salir de aquel campo de guerrero de Isabela ahí la guada ahí la corrales y a otros lugares y terminar aquí en la teja que lo motivó el concilio no lo creo lo motivó el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios suyo el Dios mío el Dios suyo el Dios mío porque había que hacer un trabajo había que realizar una labor la gran pregunta sería si ha hecho todo el trabajo hay camino que correr hay caminos que correr hay caminos que correr hay peleas que pelear hay batallas que enfrentar y donde están esos guerreros que reconocen que Dios cuenta con ellos no están allá afuera están aquí dentro están sentados ahí están sentados ahí están sentados ahí la gente que Dios va a llamar Dios llamó oiga el león porque estaba trillando el trigo en el lagar Dios llamó al joven Samuel porque Samuel estaba en el templo Dios ha llamado a otro porque están ocupados trabajando en la casa del Señor me hace recordar cuatro años atrás Calero y un poquito más por 18 años yo estuve viajando dos días a la semana desde la ciudad de Boston a la ciudad de Nueva York usted diría eso es cerca si es cerca no es de la oficina aquí estamos hablando una sola vía 267 millas yo salía de mi casa oiga a las 6 de la mañana y regresaba al otro día a las 6 de la mañana oiga 18 años haciendo eso y me decían los hermanos oh pastor no siga pastor usted se está sacrificando demasiado y yo le decía yo no era nadie yo vine de un hogar oiga destruido yo no tenía oportunidad pero Dios contó conmigo y si Dios contó conmigo porque yo no puedo poner mi vida a la disposición de Dios había comprado una casa hacía 3 años 5 cuartos 2 baños 6 carros 6 lugares para estacionar en mi casa habían 4 carros el mío el de mi esposa el de mi hija y el de mi hijo ella trabajaba en el departamento de educación pero yo una vez le dije al señor señor yo vengo de un hogar destruido no tuve padrinos para para bautizarme no tuve muchos chances o muchas oportunidades y tú me has bendecido como me has bendecido me dijeron en la asamblea de 2012 párate y yo me paré y Calero sabe que cuando quede el esto yo no sé si yo lloré de felicidad o si yo lloré de tristeza porque sabía que tenía que dejar la casa mi esposa tenía que dejar el trabajo tenía que dejar mis hijos porque ellos no se iban a venir para Puerto Rico aquellos fueron varios días tenía que dejar la iglesia que por 23 años había pastoreado la quinta iglesia más poderosa en términos financieros de la región la iglesia más poderosa en el departamento de misiones por los últimos 15 años de la región del este de los Estados Unidos estaba bien acomodado pero yo tenía un compromiso con Dios y después que le dije al Señor Señor cuenta conmigo yo no me podría echar para atrás porque ni usted ni yo somos de los que retrocedemos usted y yo debemos ser de los que marchamos hacia adelante porque sabemos que Dios se encargará de todos nuestros asuntos alguien me dijo la cosa está difícil en Puerto Rico y yo le dije es verdad pero el Dios que está conmigo en Boston va a estar conmigo en Puerto Rico y como comencé como lema siendo el tesorero general los negocios de Dios no son como los negocios de allá afuera el pastor es testigo que cuatro años luchando y de vez en cuando le llamábano porque hacíamos parte del equipo y le contaba mis penas pero tengo que decirle que entre más difícil se ponía la economía aquí y entre más difícil estaba la economía allá porque cuando allá le da tos aquí nos da nosotros pulmonía amados hermanos pero todos los años terminábamos con un sobrante los misioneros recibían su revesa se ayudaban los misioneros se ayudaban los campos misioneros y el Dios que llamó aquellos que comenzaron y que nos entregaron la chiringa volando es el Dios que todavía mantiene la chiringa volando la iglesia sigue para adelante la iglesia sigue hacia adelante porque Dios cuenta con la iglesia y donde está la iglesia 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 donde está aquella que ha sido lavada donde está aquella que está comprometida con los asuntos del reino de Dios está aquí porque el leba dice una iglesia que responde al llamado de Dios donde está la iglesia que responde al llamado de Dios está quien deja está quien deja una iglesia que no sea milana oiga y mi corazón se regocijaba en ver la jovencita de siete años siete años ¿verdad? de siete años comprometida con las misiones hay quien dice los niños no son importantes los niños no son importantes los niños no son importantes aquí había un grupo grande pero el grupo mayor estaba allá abajo se está sembrando la pasión y el amor por las misiones se sigue sembrando la pasión y el amor por las misiones porque ya vemos algunos que ya estamos peinando cana y que ya casi estamos arrastrando los pies pastor pero hay una generación que se está levantando ya Carlos Juan está en el cielo ya rico está en el cielo ya otros están en el cielo pero acá en la tierra queda una iglesia comprometida una iglesia poderosa una iglesia que ante la adversidad sabe decirle al Señor Señor cuenta aquí yo no le oigo no le oigo no le oigo Señor cuenta Señor cuenta que Dios le bendiga cuando damos gloria al Señor vamos a estar de pie amado oígame que tremendo escuchar la palabra del Señor que nos lleva a confrontarnos ante aquello que Dios tiene y quiere para nosotros como iglesia si en esta hora de la tarde hubiese alguna vida mientras el coro llega casi por aquí ya a cantar hubiera alguna vida que hoy haya sido tocada por esta palabra que lleva demasiado tiempo sentada o sentado que está apartado o alejado del Señor y hoy quisiera hoy día 20 de noviembre hacer un pacto con el Señor y decir el 2017 yo no voy a permanecer en esta silla sentado yo voy a hacer algo para el Señor porque demasiado tiempo llevo sentado y hay veces amado que hay que estar sentado yo no estoy en contra de eso hay veces que estar sentado nos lleva a tener una óptica porque al estar inmerso no vemos lo que hay y hay veces amado que ese periodo es necesario muchas veces pero demasiado tiempo es peligroso habrá alguien en esta hora la directiva misionera yo quiero que pase ellos quieren orar por ustedes la directiva misionera pasen al frente amado habrá alguien ellos están deseosos de orar por alguien alguien que hoy le quiere decir al Señor hoy quiero reconciliar mi vida luego de esta palabra amado que nos ha llevado amén vengan las hermanas por aquí habrá alguien mientras el coro canta amén varias veces el tema que han seleccionado hoy yo quiero invitarte hoy yo quiero pedirte Dios quiere contar con quien con los que estamos aquí miren lo que nos están viendo por internet también están allá y también pero contigo Dios quiere tratar en esta hora si hubiese alguien mientras hermanas poquense de frente al amén ellos están deseosos de depositar su mano la hermana con la hermana y los varones con los hermanos habrá alguien alguien que quiera pasar y decir yo quiero hacer algo de lo que no he hecho hasta el día de hoy amén tu alabanza sube al trono de tu Dios en el inciso de la adoración y se mezcla con el alabanza de los ángeles en medio de los veinticuatro en ciano y las manos del altísimo se moverán en tu favor un relámpago del trono te proclama vencedor y tú vas a correr a los brazos de Jesús el trono se mueve alto a adorar el adorador juega historias cambiar esceno de gloria mamá de misterio escribe la historia que eres vencedor de la pago y voces hacia el mundo parar un adorador que comience a adorar y cuando él llega al trono de Dios tiembla el infierno huye el mal y la situación tiene que cambiar cuando más tú adoras a tu Dios tú puedes escribir un adorador es un escritor de gloria quien adora tiene un libro para sí y las manos del altísimo se moverán en tu favor un relámpago del trono te proclama vencedor y tú vas a correr a los brazos de Jesús el trono no se mueve a tu adorar el adorador puede historias cambiar esceno de gloria papel de misterio escribe la historia que eres vencedor de la pago y voces hacia el mundo parar un adorador que comience a adorar y cuando él llega al trono de Dios tiembla el infierno huye el mal y la situación tiene que cambiar adorar en medio de llanto en medio de noche y del dolor adorar en medio de los ojos del arte del falso del engañador y adorar en medio de pruebas de lágrimas de falta de razón porque un adorador levanta sus manos y alaba a su Dios el trono se pone de alto adorar el adorador puede historias cambiar que un adorador y el papel del misterio escribe la historia que eres vencedor de la pago y voces hacia el mundo parar un adorador de la vida asegurar hay gente que quiere que el dolor de Dios porque no ha pasado demasiado tiempo en la situación que le detenara demasiado tiempo en el desierto hemos pasado demasiado tiempo en medio de luchas y del dolor adorar yo creo amado escuchen bien que esta campaña o este jubileo ha sido para concienciarnos que Dios cuenta contigo que algo más la iglesia puede hacer no reuses no te tengas en poco responde al trato del llamado de Dios de luchas y del dolor al perderlo todo delante del falso del engañador adorar en medio de pruebas de lágrimas de falta de perdón un adorador levanta sus manos y alaba su Dios y adorar en medio del llanto en medio de luchas y de tu dolor adorar de luchas y adorar al Señor delante del falso del engañador adorar y adorar en medio del dolor en medio del proceso en medio de la situación solo adorar Señor adorar y alaba su Dios y adorar en medio del canto en medio de lucha y del dolor adorar adorar y adorar y adorar y adorar aleluya aleluya puede darle gloria al Señor amado un adorador cambia su escenario un adorador cambia el entorno en el cual se encuentra porque se eleva por encima de y esto lo muy bien visto es Giovanni cuando está allí en su cuarto escribiendo y compusiendo verdad si es a ver los temas que Dios le da para componer eso lo hace el Señor elévate por encima de las circunstancias que estas no te ahoguen estrangulen tu vida haciéndote pensar que nada más Dios puede hacer contigo no limites a Dios en tu vida si yo preguntara cuántos de los que están aquí tienen 80 años estoy seguro que serían muy pocos no hay mucha gente y a los 80 años Dios pensó en Moisés para darle una asignación nada fácil y pensó en otros grandes hombres de Dios cuando para algunos tal vez estaban en el final del ocaso de su vida pero Dios pensó en ello porque todavía había algo que podían darle a Dios compañero Dionisio en un momento dado estuvo dispuesto a sacrificar su familia su iglesia porque escuchó la voz de Dios y en cuatro años hizo un trabajo extraordinario aquí en la región que hace Dios te ubica en el lugar donde sabe que tú puedes ser de bendición no le pongas el wiper a Dios vamos a comenzar a reorganizar la iglesia para eso yo no quiero que avancen y que me saquen para que termine el año dale a Dios la oportunidad de que los últimos años tuyos y míos se los demos al Señor salte al lugar donde te encuentras y muévete al lugar donde Dios quiere usarte para su gloria pueden sentarse amados muchas gracias al coro mientras compartimos el tema instrumental joyas en esta mañana amados luego de haber escuchado este mensaje poderoso gracias compañero Dionisio nos preparamos como lo hacemos siempre a final de mes la presentación de una niña el Señor Dios ha bendecido a una hermosa familia con la llegada de su niña que responde al nombre de Adriani Narié López Pérez yo quisiera invitar a los diáconos Elizabeth Román y Orlando Bonilla que puedan escoltar hasta acá a sus padres a Edgar López Velázquez y a Yolianis Pérez Cay ellos han utilizado como testigos de esta presentación a Yaceline Silva a Eliud Pagán a Marian Estrada y a Kevin Pérez mientras ellos llegan yo quiero aprovechar para despedirme de los medios amén en esta mañana y agradecer a aquellos que nos han sintonizado gracias por este tiempo de habernos acompañado por este tiempo de haber disfrutado de tu sintonía desde algún lugar donde hayas estado desde aquí desde la iglesia de Dios Pentecostal en el barrio Texas 1 en Humacao una iglesia para toda la familia te decimos que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu casa la gracia de Dios te siga dirigiendo y recuerda Dios todavía no ha terminado contigo respóndele y hazle saber que puede contar contigo Dios te bendiga muchas gracias amén